Muy buenas tardes señoritas, caballeros, esperando que se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Pedro Glicerio Pedroso Vergate. En esta oportunidad les voy a compartir la clase número 5, el capítulo número 5 del libro de Biología de la Presa Marco Sexta Edición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esperando que el vídeo sea de su agrado, vamos por acá con la clase. Vamos presentando. Y listo. Muy bien. Capítulo 5. Nutrición, fotosíntesis, respiración celular, sistema respiratorio. Bien. La nutrición viene a ser el proceso por el cual los seres vivos captan materia y energía de ese entorno y lo convierten en su propia materia, en su propia energía. Ahora, hay dos formas de nutrición. La autótrofa y la heterótrofa. ¿De qué depende? De la fuente de carbono. Si la fuente de carbono de este organismo, si la fuente de carbono es un compuesto inorgánico, si la fuente de carbono es el CO2, se dice nutrición autótrofa. Pero, ¿qué pasa si la fuente de carbono de este organismo es un compuesto orgánico, como la glucosa, el aminoácido, el ácido graso, etcétera? Un compuesto orgánico. Ah, esa es nutrición heterótrofa. Así es. Ahora, ¿qué hacen los organismos autótrofos? Los autolitótrofos. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, ellos convierten este compuesto inorgánico, convierten este CO2 en un compuesto orgánico. Lo convierten en alimento, en este caso glucosa. Para eso necesitan energía. ¿Qué pasa si la energía es la luz? La energía, si la energía que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico, es la luz, entonces el proceso se llama nutrición fotolitótrofa. La nutrición es fotolitótrofa. El proceso se llama fotosíntesis. ¿Quiénes hacen fotosíntesis? Las plantas, algas, cianobacterias o cianofitas, las clorobacterias y también los protosuarios holofíticos. Acá están las euglenas, los dinoflagelados. Hay que tener en cuenta que a estos organismos, en el capítulo 15, cuando veamos Reino Plantae, el libro de la presa Marcos los cataloga como algas unicelulares a las euglenas y a los dinoflagelados. Están dentro de las algas. Y las algas están dentro del Reino Plantae, en el capítulo 15. Pero en este caso están como protosuarios holofíticos. Así es, pertenecentes al Reino Protista, en este caso, en este capítulo 5. Muy bien. Entonces, si la energía que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico, es la luz, el proceso se llama fotosíntesis, la nutrición se llama fotolitótrofa. En cambio, si la energía que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico, proviene de la oxidación de compuestos inorgánicos. Ah, ya. Entonces, la nutrición se llama quimio-litótrofa. El proceso se llama quimiosíntesis. Acá se encuentran algunas bacterias. Las ferrobacterias, nitrobacterias, sulfobacterias o bacterias sulfurosas. Las ferrobacterias oxidan las sales ferrosas, las sales férricas y ahí obtienen electrones, obtienen energía que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico. Las nitrobacterias convierten el nitrito en nitrato. Ah, ya, ya, ya. Y ahí obtienen energía. Claro que sí, obtienen electrones que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico. Las sulfobacterias oxidan el sulfuro de hidrógeno, el H2S, en sulfato. Ah, y ahí obtienen energía, electrones que les permite convertirlo inorgánico, inorgánico. Eso es nutrición quimio-litótrofa. Ese proceso se llama quimiosíntesis. Ya sea por fotosíntesis o por quimiosíntesis, se convierte el CO2 inorgánico en un compuesto orgánico como la glucosa. ¿Y para qué estos organismos autótrofos convierten, forman su alimento, forman un compuesto orgánico? Para que ellos mismos lo degraden por respiración celular y obtengan energía, obtengan ATP para poder vivir. ¿Sí? Ah, ya. En cambio, ¿qué pasa con la nutrición heterótrofa? Ellos consumen un compuesto orgánico. Su fuente de carbón es un compuesto orgánico. Consumen su alimento. No pueden formar su alimento. Así es. ¿Para qué lo consumen? Para que lo degraden por respiración celular y obtengan energía para poder vivir. Ahora, ¿dónde se degrada el alimento que se consume? Si el alimento se degrada dentro del cuerpo de estos organismos, de los animales, de los protozoarios heterótrofos como paramecios, las amebas, se dice nutrición holozoica. En cambio, si la degradación del alimento se da fuera del cuerpo, de los hongos, de las bacterias heterótrofas, liberan enzimas para que se degrade fuera y luego absorben los nutrientes. A esa nutrición se llama nutrición saprófaga, saprozoica. Pero en ambos casos son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que su fuente de carbón es un compuesto orgánico. ¿Por qué lo consumen ese compuesto orgánico? Para que lo degraden por respiración celular y obtengan energía, obtengan ATP. Ahora, ¿por qué se dice directa a la autótrofa e indirecta a la heterótrofa? Los autótrofos tienen nutrición autótrofo directa porque ellos forman el alimento. Y ellos mismos, ese alimento que han formado, lo van a degradar. Ah, ya, para obtener energía. Así es, a eso se llama nutrición autótrofa. O directa. Ellos forman el alimento y de ese alimento que han formado de manera directa lo degradan para obtener energía. ¿A qué se dice nutrición heterótrofa? Ellos degradan este alimento que se ha formado en otro organismo. Ah, ya, de manera indirecta ellos están degradando este alimento que ha sido formado en otro organismo para obtener energía. Así es, esa es la diferencia entre autótrofa y heterótrofa. No se olviden en cuanto a los protosuarios, la mayoría de protosuarios son los protosuarios comunes, son los heterótrofos, paramecios, amebas, los dinoflagelados, o perdón, los esporosos, ya, los tripanosomas. Ay, 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 ellos son la mayoría de los protosuarios, los comunes, ¿no? Pero hay algunos protosuarios que el libro de la prensa en Marcos en esta parte los cataloga como protosuarios holofíticos. Ahí están las eulenas y los dinoflagelados, que en el capítulo 15 se les llama algas unicelulares. Así es. Muy bien, nos centramos en el proceso, en el proceso que hacen los organismos autótrofos empleando la luz. Nos centramos en la fotosíntesis. ¿Qué decimos acá? La fotosíntesis es un proceso anabólico que tiene la finalidad de sintetizar compuestos orgánicos, como la glucosa. Ay, 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 la glucosa se forma a partir de compuestos inorgánicos como el CO2 y el agua. Y como es un proceso anabólico, se necesita energía. Por eso es un proceso endergónico, porque se necesita energía. Entonces, a partir del CO2 y el agua, por acción de la luz, se da el proceso de fotosíntesis, se forma glucosa, alimento, se libera oxígeno, se libera agua. Así es, eso viene a ser la fotosíntesis. ¿Dónde ocurren las plantitas? En las hojas, en los tallos verdes. Lo que vamos a hacer es ampliar este grosor, este espesor de la hojita, este espesor de acá. Lo ponemos acá más grande. Ay, 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 muy bien. La parte superior es el as y la parte inferior viene a ser el embés. Así es, allá, muy bien. La parte superior es el as, la parte inferior es el embés y la parte media es el mesófilo. A ver, si nosotros tenemos acá el libro, pues, el libro, ahí está el libro, la tapita superior sería el as, la tapita inferior sería el embés y las 400 hojas que hay en el libro, todo eso sería el mesófilo. Ah, ya, ya, muy bien. Tanto en el as como en el embés, ¿qué hay? Hay la epidermis, ahí está el tejido epidérmico, ahí está el epidermis. Acá también epidermis, epidermis. Y la parte más externa del epidermis viene a ser la cutina. Ahí está la cutina, la cutina, la cutina es un lípido, es una cera. Ahí está la cutina que evita la deshidratación, evita la pérdida de agua. Tanto en el as como en el embés hay estomas. Los estomas permiten el intercambio gaseoso. Los estomas permiten la transpiración, la pérdida de agua en forma de vapor. Ay, ay, ay. ¿Y por qué en el embés hay más estomas? Y así la plantita pierde menos agua. ¿Qué pasaría si en el as estarían un montón de estomas? Los rayos solares impactarían sobre estos estomas, harían transpiración, se perdería agua en forma de vapor. Y eso no le conviene mucho a la plantita. Por eso en el as tiene pocos estomas y en el embés tiene más estomas. En el mesófilo se encuentra el tejido parénquima, clorofiliano o clorénquima. Ese tejido tiene células. Acá está una célula del tejido clorénquima. Esa célula tiene abundantes cloroplastos. Ahí están los cloroplastos. A ese cloroplasto, a ese cloroplasto lo ponemos por acá más grande. El cloroplasto es una organela que tiene dos membranas. Ahí está, dos membranas, dos rayitas, dos líneas, dos membranas. La parte interna del cloroplasto se llama matriz acosa o estroma. Toda esta parte interna, matriz acosa o estroma. Ah, y ahí es la parte líquida, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Enzimas. Enzimas para sintetizar algún compuesto que necesite el cloroplasto, para sintetizar compuestos orgánicos, para hacer la fase oscura. Tenemos el ribosoma para sintetizar proteínas. Ribosoma pequeñito de 55 a 70 a ese mide. Tenemos su ADN de tipo circular y desnudo. Desnudo porque no tiene histonas. Como este cloroplasto tiene su propio ADN y tiene sus propios ribosomas, puede formar parte de sus proteínas. Por eso se dice que es una organela semiautónoma, porque puede formar parte de sus proteínas. Y este cloroplasto antiguamente era una bacteria. La evidencia, su ribosoma pequeñito y su ADN circular y desnudo. Esa bacteria hace mucho tiempo ingresó a la célula eucariota y se convirtió en cloroplasto. La membrana interna, ahí está, la membrana interna tiene una prolongación. Esta rayita se llama lamela. Ah, pone tildes y pone tildes y lámela. No. ¿Cómo que lámela? No, 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 no. Es lamela. La mel es una estructura que se proyecta y forma estos discos rectangulares o boides que son los tilacoides. ¿Qué hay en los tilacoides? Hay pigmentos clorofilas que captan la luz y también hay pigmentos antenas como el caroteno y la santófila que ayudan a captar la luz. Estos pigmentos antenas captan fotones, captan la luz y se lo brindan a las clorofilas. Acá tenemos entonces un tilacoide, es un disco. Este rectangulito es un tilacoide. Y varios de estos tilacoides, el conjunto de tilacoides, ¿cómo se le llama? Gran. Así es. Muy bien. Entonces, acá en este cloroplasto se realiza la fotosíntesis. La ecuación no es otra cosa más que lo que está acá de forma lineal. Por CO2, agua y luz. Ahí está. Por CO2, agua y luz. Se forma glucosa, se libera oxígeno, se libera agua. Ay, 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 muy bien. Se forma glucosa, se libera oxígeno, se libera agua. Pero lo que hemos hecho acá es darle coeficientes, pues balancearlo. Por 6 CO2, 12 moléculas de agua, más la energía solar se forma, se libera una molécula de glucosa, se libera 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Ahora analizamos a las flechitas moraditas. El CO2 se convierte en glucosa. El CO2 tiene carbono y oxígeno. Cuando se convierte en glucosa, gana hidrógenos. Si gana hidrógenos, ¿cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama reducción. Ese proceso se llama reducción. Ah, ya, ¿por qué está ganando hidrógenos? El agua se convierte en oxígeno. Profe, el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Y el oxígeno tiene solo oxígeno. Está perdiendo hidrógenos. ¿Cómo se llama ese proceso? Oxidación. Ahí, entonces, la ecuación de la fotosíntesis viene a ser un proceso redox, porque hay oxidación y hay reducción. Bien, las etapas de la fotosíntesis son dos, la etapa luminosa y la etapa oscura. La etapa luminosa se realiza en la membrana tilacoidal del tilacoide del cloroplasto, porque ahí se encuentra la clorofila para captar luz. Y la etapa oscura se realiza en el ciclo de Calvin-Benson, o perdón, la etapa oscura llamada ciclo de Calvin-Benson se realiza en el estroma, en la matriz acosa del cloroplasto. La etapa luminosa se lleva a cabo en el día, porque necesita de luz. Y la etapa oscura se lleva a cabo, puede ser en el día o puede ser en la noche. No depende de la luz. Así es, es independiente de la luz. Ahora, de manera resumida, acá tenemos las dos etapas. Esta es una célula vegetal, acá está su núcleo, están sus organelas, acá está su bacola, bien grande. Acá está su cloroplasto, está cloroplasto, cloroplasto. A este cloroplasto, a este cloroplasto lo ponemos por acá, bien grande. Ahí está el cloroplasto. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, correcto. Entonces, ¿qué pasa con ese cloroplasto? Ese cloroplasto tiene unos discos, estos discos son los tilacoides. Es acá tilacoide, tilacoide al conjunto, grana, 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 grana. Así es. En ese tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa. Viene la luz, también a ese tilacoide le llega el agua, por una serie de reacciones se libera el oxígeno, que ya no participa más en la fotosíntesis, y los hidrógenos del agua hacen posible que el ADP, adenosine difosfato, se convierta en ATP, adenosine trifosfato. También los hidrógenos del agua hacen posible que el ADP oxidado se convierta en un ADP reducido, en ADP H o ADP H más H, que es lo mismo. Entonces, el ADP es el dinucleótido de nicotinamina y adenina fosfato. Si no tiene hidrógeno, se le dice oxidado, pero gracias a los hidrógenos del agua se convierte en un ADP H, en un dinucleótido de nicotinamina y adenina fosfato reducido. Así es. ¿Qué pasa con el ADP reducido y el ATP? Se han formado en la etapa luminosa, pero ¿a dónde van? ¿A dónde van? Se van a la fase oscura, al ciclo de Calvin-Bilson, que se realiza en el estroma. Ahí también se capta el CO2 y por una serie de reacciones se forma el alimento como la glucosa. Se forman carbohidratos. Y listo. Eso viene a ser de manera resumida la fotosíntesis. Ahora veamos de manera detallada. A ver, la etapa luminosa ocurre en el tilacoide. Entonces lo que vamos a hacer acá es ampliar a este rectangulito, este tilacoide, lo ponemos por acá más grande, ahí está el tilacoide. La parte externa viene a ser la membrana tilacoidal, toda esta parte externa. Y la parte interna, todo este espacio, viene a ser la luz del tilacoide. El espacio intratilacoidal, la luz del tilacoide. Ah, ya ya, muy bien. Lo que hacemos es ampliar este rectangulito que tiene un poco de luz del tilacoide y tiene un poco de membrana. A este rectangulito lo ponemos por acá más grande. Ahí está el rectangulito más grande. Ahí está la membrana, miren, ahí está la membrana que tiene una forma de una C invertida. Ahí está, miren, ve la membrana, una C invertida. Ahí está la membrana por acá más grande. Todo este espacio blanquito es la luz del tilacoide, el espacio intratilacoidal que acá aparece de color cremita. Ahí está la luz del tilacoide y la luz del tilacoide. Bien, esta es la membrana, esta es la luz del tilacoide, esta es la membrana. Y lo que está afuera del tilacoide, todo este espacio viene a ser, pues, el estroma. De este tilacoide lo que está afuera, todo este espacio, ¿qué viene a ser? El estroma. ¿Y qué hay en la membrana tilacoidal? En la membrana tilacoidal se encuentra el pigmento de color verde llamado clorofila. También están los pigmentos antenas. ¿Y dónde están las clorofilas? En unas estructuras que se llaman fotosistemas. Si vamos de derecha a izquierda es fotosistema 1, fotosistema 2. Entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1 hay transportadores de electrones. Ejemplo, tenemos a la plastoquinona, tenemos al citocromo o complejo citocromo, y tenemos a la plastocianina, son transportadores de electrones. Al costado del fotosistema 1 tenemos a la ferredoxina, otro transportador de electrones. Y más al costado, al costado de la ferredoxina, tenemos la enzima que forma ATP. A esa enzima se llama ATP sintasa, ATPasa o ATP sintetasa. ¿Por qué se le dice sintetasa? Porque sintetiza ATP. Listo. Entonces, ahí, ahí en la membrana tilacoidal se lleva a cabo la etapa luminosa que consta de cuatro eventos. Primer evento, fotoexcitación de la clorofila. Ahí, profesor, viene la luz, plum, 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 plum. Evento 1, impacta sobre la clorofila, la excita, y cuando ella se excita, ¿qué libera? Electrones. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? A ver, viene la luz, viene, 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 plum, 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 plum. Ah, ya viene la luz, sí, 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 sí. Impacta sobre esta clorofila. La clorofila se excita, y cuando la clorofila se excita, ¿qué libera? Electrones. Ese es el primer evento, fotoexcitación de la clorofila, liberación de electrones. La clorofila del fotosistema 1 se queda triste porque pierde sus electrones. Para que la clorofila del fotosistema 1 no esté triste, actúa la clorofila del fotosistema 2, y la clorofila del fotosistema 2 le va a dar electrones a la clorofila del fotosistema 1, porque sus electrones se perdieron, se fueron a la fredoxina. Ah, ya, ¿y por dónde le va a dar? Por la plastoquinona, por el citocromo y por la plastocianina. Ah, ya, ya, ya. Entonces, así van los electrones de un fotosistema a otro. Ese pasaje de electrones hace posible que protones que estaban en el estroma, había dos protones, vayan del estroma hacia la luz del tilacoide. Ah, ya, ya, muy bien. Bien, el flujo de electrones permite el flujo de protones. Bien, profe, el fotosistema 2 le ha cedido sus electrones al fotosistema 1. Ahora, ¿quién está triste el fotosistema 2? Para que no esté triste, ahora el agua le va a ceder sus electrones. Evento número 2, evento número 2 se rompe el agua, fotólisis del agua. El agua se rompe y cuando se rompe el agua, se libera, pues, un medio de oxígeno. Se rompe una molécula de agua, se libera media molécula de oxígeno. El número atómico del hidrógeno es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un protón y tiene un electrón. Si hay dos hidrógenos, hay dos protones y hay dos electrones. Entonces se liberan por acá dos protones y se liberan dos electrones. Estos electrones van a reemplazar a los electrones que perdió la clorofila del fotosistema 2, porque sus electrones se fueron al fotosistema 1, porque sus electrones se fueron a la ferredoxina. Y no se olviden que el flujo de electrones hace posible que los protones vayan del estroma a la luz del tilacoin. Así es. Ahora vamos a ver el evento 3, la fotofosforilación del ADP, la formación de ATP. Para eso tiene que haber un transporte de electrones y una quimiosmosis. Ahí está el transporte de electrones, ve. Transporte de electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1. Se transportan los electrones. Ese transporte de electrones hace posible que los protones vayan del estroma a la luz del tilacoide. Acá se acumula en luz del tilacoide gran cantidad de protones, también los que vienen del agua, y esos protones tienen que retornar, tienen que ir de la luz del tilacoide hacia el estroma. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese retorno de protones se llama quimiosmosis. ¡Ay, ya! A ver, vamos a trabajar acá para balancear con estos dos protones que vienen, con estos dos protones que vienen del estroma más los dos protones que salen del agua. Vamos a trabajar con estos cuatro protones. A ver, con estos cuatro protones. Entonces, esos cuatro protones tienen que retornar. ¡Ay, ay, ay! Por la ATP sin tasa, sí. A ese flujo de protones se llama quimiosmosis. ¡Claro! Muy bien. Entonces, ese flujo de protones llamado quimiosmosis. ¡Ay, ay, ay! Ahí están los cuatro protones, ¿ah! Genera la energía necesaria para que el ADP se una al PI y se forme ATP. O sea, este flujo de protones se llama quimiosmosis. Esa quimiosmosis genera la energía necesaria para que el ADP, adenosine y fosfato se una con un PI, fosfato inorgánico. ¿Y qué se forme? ATP. El flujo de protones permite la formación de ATP. Bueno, estamos haciendo el balance por un agua, cuatro protones, cuatro protones, por esos cuatro protones se forma 1,5 ATP. El evento 3 se llama fotofosforilación del ADP, formación de ATP. Ahí está el evento 3. Estos cuatro protones se distribuyen. Dos protones van a reemplazar a los dos protones. Reemplazan a los dos protones que estaban ahí al inicio, porque esos protones se fueron luego a la luz del tilacoide. Y los otros dos protones vienen acá y se van a unir a la ferredoxina. La ferredoxina tiene electrones que ganó del fotosistema 1 y también tiene protones. Esos protones y esos electrones, ¿a quién se lo da? Al NADP oxidado. Y gana este NADP oxidado, gracias a la ferredoxina, gana dos electrones, gana dos protones, en otras palabras, gana dos hidrógenos. ¿Y en qué se convierte? En un NADP reducido. Se convierte en NADP H más H. El evento 4 viene a ser fotorreducción del NADP. Ah, ya, este NADP se reduce. ¿Y cuando se reduce, en qué se convierte? En NADP H más H. ¿Listo? Ahí están entonces los cuatro eventos de la etapa luminosa. A ver, a ver, a ver, a ver. Por una molécula de agua, se libera media molécula de oxígeno. Por una molécula de agua, se libera 1,5 de ATP. Por una molécula de agua, se libera un NADP reducido. Pero el balance es por 12 moléculas de agua, para liberar 6 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A todo hay que multiplicarlo por 12. A ver, lo ponemos de color verde. Acá tenemos 12 moléculas de agua. Ahí está, 12 moléculas de agua. Entonces, multiplicamos por 12. 12 por un medio, 6. ¿A qué se obtiene por acá? 6 moléculas de oxígeno. Estamos multiplicando por 12. 12 por 1,5, 18. ¡Ah, ya! ¿Qué se obtiene? 18 ATPs. 18 ATPs. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más? Multiplicamos por 12. ¿Qué se obtiene por acá? 12, 12, 12, 12 NADP reducidos. ¡Ah, ya! Entonces, por 12 moléculas de agua se liberan 6 oxígenos, se obtienen 18 ATPs y 12 NADP reducidos. Los oxígenos ya no participan más en la fotosíntesis. Ellos ya se van de la plantita. ¿Qué pasa con los 18 ATPs y los 12 NADP reducidos? Ellos sí van a participar. ¿Dónde participan? En la fase oscura y en el ciclo de Calvin-Benson. Pero antes de ver la fase oscura, veamos por acá los tipos de fotofosforilación. Así es. Ya, antes, tipos de fotosistemas. Al fotosistema 2 se le llama P680 y al fotosistema 1 se le llama P700. Al fotosistema 2 P680, al fotosistema 1 P700. ¿Qué significa que el fotosistema 2 sea P680? P de pigmento. Acá hay pigmento clorofila que capta luz con una longitud de onda de 680 NADP. O también P de fotosistema que capta la luz con una longitud de onda de 680 NADP. Y al fotosistema 1 se le dice P700, P de pigmento clorofila. Acá hay pigmento clorofila que capta la luz. Acá hay un fotosistema que capta la luz con una longitud de onda de 700 NADP. Así es. Muy bien. Entonces, ahorita vemos por qué al fotosistema 2 se le dice no cíclico y al fotosistema 1 cíclico. Veamos acá los tipos de fotofosforilación. La fotofosforilación puede ser acíclica o puede ser cíclica. Fotofosforilación acíclica. También tenemos la fotofosforilación cíclica. Ah, ya, ya. Entonces tenemos acá flujo de electrones no cíclico, flujo de electrones cíclico, respectivamente. Lo que nosotros hemos visto acá es una fotofosforilación acíclica. ¿Por qué se dice acíclica? Porque los electrones que parten del agua nunca retornan. Ah, ya, ya. Por eso es acíclica, sí. Y en esta fotofosforilación acíclica, ¿qué se forma? Se forma ATP, se forman ATP reducidos y se libera oxígeno. Entonces, esto que está acá, lo mismo lo vamos a ver por acá. Toda la flecha roja es la fotofosforilación acíclica. Toda esta flecha rojita lo vamos a explicar acá. El agua se rompe. Cuando se rompe el agua se libera un medio de oxígeno, dos protones, dos electrones. Los electrones van al fotosistema 2. Del fotosistema 2, los electrones pasando por la plastoquinona, citocromo, plastocianina, llegan al fotosistema 1. Pero el pasaje de electrones, el pasaje de electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1, hace posible que los protones vayan del estroma a la luz del tilacoide. Y cuando esos protones vuelven hacia el estroma por la enzima ATP-ASA, cuando los protones vuelven hacia el estroma, hacia el estroma por la enzima ATP-Sintetasa, se genera ATP. Así es. Ahí entonces se está generando ATP. Y siguen fluyendo los electrones. Los electrones siguen fluyendo, se van del fotosistema 1, pasando por la ferredoxina. Ay, 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 ay. ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan esos electrones? Allá, profesor, llegan donde el NADP que está oxidado. Y también venían los protones del agua, B. Vienen protones, acá vienen electrones. El NADP gana dos protones, gana dos electrones. En otras palabras, gana dos hidrógenos. Este NADP que está oxidado se reduce. ¿Ahora cómo se llama? NADP reducido. NADP H más H. Ay, 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 muy bien. Entonces, pues, ¿qué se está formando en la fotofosforilación acíclica? Se está formando ATP, se está formando NADP H más H, y se está liberando oxígeno. O sea, lo mismo que hemos visto acá. Se está liberando NADP H más H, ATP, y también oxígeno. Ay, ay, ay. ¿Por qué se llama acíclica? Porque los electrones que parten del agua, esos electrones nunca retornan. A eso se llama fotofosforilación acíclica. Flujo de electrones no cíclicos. Ahora veamos la fotofosforilación cíclica. Profes, la fotofosforilación cíclica es la flecha azul. Miren, B. Ahí a los electrones van de la ferredoxina al citocromo, plastocionina, fotosistema 1, ferredoxina, citocromo, plastocionina, fotosistema 1, ferredoxina, citocromo, plastocionina, fotosistema 1, ferredoxina, y así sucesivamente. Ese flujo de electrones hace posible que los protones vayan del estroma a la luz del tilacoide. Y cuando vuelven los protones de la luz del tilacoide al estroma pasando por la ATP sintasa, se hace quimiosmosis y se forma ATP. Ah, ya, entonces, en la fotofosforilación cíclica solo se forma ATP. ¿Por qué se dice cíclica? Porque los electrones van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por eso es fotofosforilación cíclica, flujo de electrones cíclicos. ¿Quién participa en la fotofosforilación cíclica? El fotosistema 1. Ah, ya, el fotosistema 1 participa en la fotofosforilación cíclica, mientras que en la acíclica participa tanto el fotosistema 2 como el fotosistema 1. Pero como acá, pues, en la fotofosforilación cíclica participa el fotosistema 1, estamos viendo acá, por eso a este fotosistema 1 como se le dice cíclico, y por defecto al fotosistema 2 como se le dice acíclico o no cíclico. Ya sea por fotofosforilación cíclica o cíclica se forma ATP. Fotofosforilación es la formación de ATP. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos ATP, 18 ATPs y estos 12 NATP reducidos? Que se han obtenido en la etapa luminosa a partir de 12 moléculas de agua. ¿Qué pasa? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? Se van a la facha oscura, al ciclo de Calvin-Benson. Acá están los 12 y 6, 18 ATPs y los 12 NATP reducidos que vienen de la etapa luminosa. Y todo comienza con este azúcar llamado ribulosa. Ribulosa viene a ser una pentosa. Tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 está el fosfato. Por eso se llama ribulosa 5-fosfato. Ahí está, ribulosa 5-fosfato. ¿Cuántas moléculas de ribulosa 5-fosfato hay? 6. Ahí está, 6 moléculas. Evento 1, la fosforilación de la ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa se va a fosforilar. ¿Qué es fosforilar? Le vamos a dar fósforo, le vamos a dar fosfato. ¿Y quién trae fosfatos de la etapa luminosa? El ATP. Vienen 6 ATPs y se van 6 ADPs. Viene un ATP, se va un ADP que está dejando un fosfato, pero como son 6 moléculas, se está dejando 6 fosfatos. Profe, a una molécula de ribulosa le damos un fosfato y ahora vamos a tener, pues, que esta ribulosa no solamente tiene en el carbono 5-fosfato, sino también tienen el carbono 1. Ah, ya, pero como son 6 moléculas de ribulosa, entonces, en los carbonos 1, cada molécula va a tener un fosfato. Así es. Por eso vienen 6 ATP, porque hay 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato que se convierten en 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. El fosfato ahora está tanto en el carbono 1 como en el carbono 6. Evento 2. El evento 2 dice carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato. Acá puede ser con D de dado o con B de beso, difosfato, bifosfato. Ese es el evento 2. Al evento 2 también se le dice fijación. Fijación de CO2. Ah, ya, entonces acá el CO2 se va a fijar. ¿Y quién fija, quién capta el CO2 una enzima llamada rubisco? Cada numerito está mediado por una enzima, pero el nombre de las demás enzimas no es necesario saberla. No interesa. No. El único nombre de la enzima que debemos de saber es el que participa en el evento número 2 llamado carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato o fijación de CO2. Entonces, ¿qué hace esa rubisco? Capta un CO2, se lo da a una ribulosa que tiene 5 carbonos y como capta un CO2 ¿qué se forma? Un exosa que tiene 6 carbonos. Pero como son 6 moléculas de ribulosa se captan 6 moléculas de CO2 y ¿qué se forman? 6 exosas. Eso pasa en el evento 2. Tenemos 6 exosas. Evento 3 se rompe el exosa. Evento 3 ruptura del exosa. Un exosa tiene 6 carbonos. Cuando se rompe un exosa se convierte en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. 3 carbonos y en el carbono 3 hay fosfato. Por eso se llama 3-fosfoglicerato. Este es una molécula de 3-fosfoglicerato. Si se rompe un exosa se liberan 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Profe, pero como se rompen 6 exosas entonces ¿qué se libera? 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Ese es el evento 3. El evento 4 es la fosforilación del fosfoglicerato. El PGA es el fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico. Entonces este fosfoglicerato se va a fosforilar en el evento 4. Para eso vienen ATPs, 12 ATPs de la etapa luminosa. ¿Por qué vienen 12? Porque hay 12 moléculas de 3-fosfoglicerato. Cada molécula va a ganar un fosfato. Este 3-fosfoglicerato en el carbono 3 tenía un fosfato. Ahora este 1,3-bifosfoglicerato tiene 2 fosfatos tanto en el carbono 3 como en el carbono 1. O sea, cada molécula de fosfoglicerato gana un fosfato. Pero como son 12 moléculas entonces habrá 12 fosfatos que se está ganando. ¿De dónde vienen esos 12 fosfatos? De estos 12 ATPs. Vienen 12 ATPs se van 12 ATPs. Ese es el evento 4, fosforilación de fosfoglicerato. ¿Y qué se forma? El 1,3-bifosfoglicerato. Tanto en el carbono 1 como en el carbono 3 ¿quién se encuentra? El fosfato. Por eso se llama 1,3-bifosfoglicerato. ¿Cuántas moléculas hay? 12. Evento 5, se va a reducir ese difosfoglicerato. ¿Y gracias a quién se reduce? Gracias a las 12, gracias a los 12 NAT reducidos que vienen de la etapa luminosa. Ay, a ver acá. Un NAT P H más H tiene 2 hidrógenos. Profesor, si son 12 moléculas hay 24 hidrógenos pero se van 12 NAT P oxidados. No se va ningún hidrógeno. Entonces, 24 hidrógenos debe haber por acá. A ver, a ver, profesor. Una molécula de 1,3-bifosfoglicerato una molécula tiene 1, 2, 3, 4 hidrógenos. ¿Qué pasa con una molécula de gliceraldehido 3-fosfato? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos. Ah, ya. El bifosfoglicerato tiene 4 hidrógenos, el gliceraldehido tiene 5 hidrógenos. Está ganando un hidrógeno. Pero como son 12 moléculas y se forman 12 moléculas de gliceraldehido 3-fosfato, ¿qué se estará ganando? 12 hidrógenos. Pero hemos dicho que en total vienen 24 hidrógenos. Dos hidrógenos están acá en las 12 moléculas de gliceraldehido 3-fosfato. ¿Y qué pasa con los otros dos hidrógenos? Se van a liberar en forma de agua. Seis aguas contienen 12 hidrógenos. Y listo. Ahí, profesor, el evento 5, entonces vienen los hidrógenos del NARP, le regalan esos hidrógenos al bifosfoglicerato y se forma por acá gliceraldehido 3-fosfato. Así es. 12 moléculas de gliceraldehido 3-fosfato. A ver acá, ¿qué tenemos? Cada bifosfoglicerato tiene 2 fosfatos. Acá, un gliceraldehido. ¿Qué pasa con un gliceraldehido? Este gliceraldehido, este gliceraldehido tiene solo un fosfato. Ah, ya, ya, profesor, como son 12 moléculas, acá hay 12 fosfatos, como son 12 moléculas, acá hay 24. Pero acá hay solo 12. Ah, se liberan 12 PI. Se están liberando 12 PI. Así es. Muy bien. Ese es el evento 5 llamado reducción del bifosfoglicerato. Ahora, ¿cuántas moléculas de gliceraldehido? 3 fosfatos hay, 12. De las 12 moléculas, dos de ellas se unen y se van para abajo. Acá hay 12, o sea, dos de ellas se juntan y forman una glucosa. Evento 6, formación de la glucosa. Por eso, acá hay 12 moléculas, dos moléculas, dos moléculas se juntan y forman una glucosa. Evento 6, formación de la glucosa. Diez moléculas restantes se van para arriba. Cada molécula tiene 3 carbonos y son 10 moléculas, en total habrá 30 carbonos. Entonces, acá hay 30 carbonos. A ver, a ver, ese es el evento 7, regeneración de la rigulosa 5 fosfato. Acá está la rigulosa 5 fosfato. Una rigulosa tiene 5 carbonos. Si son 6 moléculas que habrá, 30 carbonos. Ah, efectivamente, todo está balanceado. Ah, y los PI también balanceamos. Acá, cada molécula de gliceraldehido tiene un PI. Si hay 12 moléculas, acá hay 12 PI, 12 PI. profesor, acá una rigulosa tiene un PI, un fosfato. Si son 6 moléculas, acá hay 6 fosfatos, pero acá habían 12, ah, se tienen que liberar 6 PI. Y listo, todo está balanceado. Para formar una molécula de glucosa, ¿qué se necesita? 6 moléculas de CO2. Eso nos dice la ecuación, ¿sí o no? Para formar una glucosa se necesita 6 moléculas de CO2. ¿Qué se libera? Se libera 6 moléculas de agua. A ver, a ver, a ver, profesor. Para formar una molécula de glucosa se necesita 6 CO2. ¿Qué se libera? 6 moléculas de agua. Para formar una molécula de glucosa se necesitan 12 moléculas de agua, liberándose 6 oxígenos. Para formar una molécula de glucosa se necesitan 12 moléculas de agua, liberándose 6 oxígenos. Y por 12 moléculas de agua se libera 18 ATP y 12 NADP reducidos. Por 12 moléculas de agua se ha liberado, vienen de la etapa luminosa hacia la etapa oscura, 18 ATPs, 12 ICI18 y 12 NADP reducidos. Y así se da, pues, el ciclo de Calvin-Benson que tiene el objetivo de formar compuestos orgánicos como la glucosa. Ahora, a partir del gliceraldehido 3-fosfato que es el pegal, a partir de ese pegal se están formando las glucosas. Ahí está, miren, a partir del pegal, a partir del pegal se forma la glucosa y se regenera la ribulosa que es una pentosa. A partir del pegal se forma la glucosa vía de las exosas y se regenera a las ribulosas vía de las pentosas. Y esas glucosas se unen con otras glucosas y se puede formar el almidón, la celulosa, etc. A partir del pegal también se forman los aminoácidos, cuando se unen los aminoácidos se llama proteína. A partir del pegal se forman ácidos grasos gliceros los cuales se unen para constituir a los lípidos. Es decir, a partir del pegal se forman los distintos compuestos orgánicos. Y listo, eso viene a ser el proceso de fotosíntesis. De manera resumida, pues decimos a partir de CO2 y agua por acción de la luz que hace la plantita, fotosíntesis, que forma compuestos orgánicos como la glucosa, libera oxígeno y libera agua. Bien, veamos la respiración celular. La respiración celular es llevada a cabo por plantas, por animales, por bacterias, por todos los seres vivos, porque todos los seres vivos necesitan energía, necesitan ATP para poder vivir. Entonces, ¿qué viene a ser la respiración celular? Es un proceso catabólico que tiene la finalidad de oxidar, que tiene la finalidad de degradar compuestos orgánicos como la glucosa. Ahí ya se va a degradar la glucosa, sí, en presencia de oxígeno, en presencia de agua, sí. ¿Y qué se va a liberar? Compuestos inorgánicos como el CO2 y el agua. Y sobre todo, ¿qué se va a obtener? Energía, se va a obtener ATP. Eso viene a ser la respiración celular. Ah, ya, 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 entonces la célula degrada la glucosa en presencia de oxígeno, en presencia de agua, obteniendo CO2, agua, compuestos inorgánicos y liberando energía. Ahora, hay dos formas de respiración celular, la aeróbica y la anaeróbica. ¿Cuándo se dice aeróbica? Cuando requiere de oxígeno, cuando requiere de aire. Esta grafiquita de acá es un ejemplo de la respiración celular aeróbica. ¿Por qué? Porque está participando el oxígeno, porque está participando el oxígeno. Bien, ¿qué decimos acerca de la respiración celular aeróbica? Dice, en la célula eucariota se realiza en el citoplasma, y luego en la mitocondria. En cambio, en la célula procariota, como no hay mitocondria, bueno, la primera parte se realiza en el citoplasma, y como no hay mitocondria, ¿en dónde se lleva a cabo? En el mesosoma. Los mesosomas son pliegues de la membrana donde se lleva a cabo la respiración celular aeróbica, gran parte de la respiración celular aeróbica, porque la primera parte se lleva en el citoplasma, así es. Entonces, conozcamos a la mitocondria, nos centramos en la mitocondria, en lo que hacen las células eucariotas, ahí está la mitocondria, al igual que el cloroplasto, esta mitocondria tiene dos membranas, dos membranas, todo el espacio interno, se llama matriz acuosa, perdón, matriz mitocondrial o mitosol, matriz mitocondrial o mitosol. La membrana interna tiene un pliegue, ese pliegue se llama cresta mitocondrial, ahí está la cresta mitocondrial, ah, ya, ya, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos en la matriz mitocondrial? Enzimas, tenemos el ADN de tipo circular y desnudo, desnudo porque no tiene histonas, tenemos el ribosoma pequeñito que va de 55 a 70S, ah, ya, como esta organela tiene su propia información genética, tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas, puede sintetizar parte de sus proteínas, por eso, como se le dice, organela semiautónoma, porque puede formar parte de sus proteínas, así es, y esta mitocondria, pues, al igual que el cloroplasto antiguamente, era una bacteria, esta bacteria ingresó a la célula eucariota y se convirtió en mitocondria, profesor, ¿y cómo se afirma eso? ¿Cuál es la evidencia? El ADN de tipo circular y desnudo y también el ribosoma pequeñito, así es. Bien, entonces veamos la ecuación de la respiración celular aeróbica, ¿y qué nos dice la ecuación? Por una molécula de glucosa, seis moléculas de oxígeno y seis moléculas de agua, ¿qué se va a obtener? Seis moléculas de CO2, doce moléculas de agua y sobre todo lo más importante la energía, ¿cuánto de energía? 36 o 38 ATP, la ecuación no es otra cosa más lo que está acá en esta primera parte, esto se pone de manera lineal, por una glucosa, por oxígeno y agua, se libera CO2, agua y energía, ahí está, de manera lineal, por una molécula de glucosa, seis moléculas de oxígeno, seis moléculas de agua, ¿qué se libera? Seis moléculas de CO2, doce moléculas de agua y energía equivalente a 36 o 38 ATPs. ¿Qué nos dicen las flechas moradas? La glucosa para convertirse en CO2 pierde hidrógenos y si pierde hidrógenos, ¿cómo se llama eso? Oxidación. Ah, ya, ya, a eso se llama oxidación, por eso acá te dice que el objetivo de la respiración celular es oxidar, degradar compuestos orgánicos como la glucosa, entonces la glucosa se oxida y queda como CO2. El oxígeno gana hidrógenos y se convierte en agua, a eso se llama reducción, un proceso redox viene a ser la respiración celular aeróbica, que tiene cuatro etapas, la primera se llama glucólisis o glicólisis, es lo mismo, o vía de Enden-Meyero, donde ocurre en el citosol. Ah, ya, ya, la segunda etapa, la descarboxión, la descarboxilación del piruvato o formación del acetilcoa, acetilcoenzima A, donde ocurre en la matriz mitocondrial. La tercera etapa, ciclo de Krebs o ciclo del citrato, ciclo del ácido cítrico, también ocurre en la matriz mitocondrial. La cuarta etapa, fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, para que se dé, tiene que haber transporte de electrones y quimiosmosis, donde ocurre, también, o ocurre en la cresta mitocondrial. También ocurre en la mitocondria, pero ya no en la matriz, sino en la cresta mitocondrial. Bien, entonces, pues, estas cuatro etapas, lo vemos acá de manera resumida, ahí están las cuatro etapas. Miren, acá está una célula, ya sea célula vegetal, célula animal, acá está su mitocondria, ahí está su mitocondria, a esa mitocondria lo ponemos más grande. Fuera de la mitocondria, ocurre el evento 1 llamado glucólisis. En la glucólisis, a partir de una glucosa, se obtiene dos piruvatos, ay, ay, ya, se obtiene dos piruvatos y se libera dos ATP, neto, así es. El piruvato ingresa a la mitocondria y en la matriz mitocondrial se convierte en un acetil, pero como son dos piruvatos, dos acetil-CoA, a eso se llama formación del acetil-CoA, ay, ay, este acetil-CoA se va al ciclo de Krebs. Ah, ya, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Profe, por una serie de reacciones se liberan natifat reducidos. Ah, ya, por un acetil es un ciclo, como son dos acetil, dos ciclos de Krebs. Listo, entonces, acá se obtienen natifat reducidos, esos nat, esos fat reducidos van del ciclo de Krebs a la cresta mitocondrial. Estamos acá en la matriz, en la matriz, ¿a dónde vamos? A la cresta mitocondrial, ahí se lleva a cabo el cuarto evento de la fosforilación oxidativa, para lo cual tiene que ver transporte de electrones y quimiosmosis. ¿Y qué se libera ahí? 32 o 34 ATP. En el ciclo de Krebs, por cada ciclo es un ATP, si son dos ciclos, dos ATP. En la cresta mitocondrial, por fosforilación oxidativa, se está formando 32 o 34 ATP. ¿Sumando esto, cuánto nos da? ¿Cuánto nos da sumando? Vaya, sumando nos da, pues, 36 o 38. Y eso es lo que decía la diapositiva anterior. Por una molécula de glucosa que se libera 36 o 38 moléculas de ATP. Ahorita vemos a las lanzaderas y vamos a ver cuándo sale 36 y cuándo sale 38. Entonces, por una molécula de glucosa que se obtiene 36 o 38 moléculas de ATP. Bien, ahora sí nos metemos de lleno al proceso. A ver, esas cuatro etapas, estas cuatro etapas están acá, miren, en esta, profe, nada más, nada más. Recuerden, jóvenes, a nivel preuniversitario se ven cosas superficiales, ya, no hay que profundizar mucho. Por ejemplo, el ciclo de Krebs es suficiente con lo que está acá. Ya, nada que el rap del ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs tiene como 10 pasos, como 11 pasos, nada, que las enzimas, no, no, nada suficiente con lo que está acá. Así es, ¿ya? Entonces, el evento 1, ah, primero, este cuadrado grande viene a ser la célula, pues, ahí está la célula. Acá a la mitocondria la hemos puesto bien grande. Ahí está la mitocondria bien grande. Lo que está fuera de la mitocondria viene a ser el citosol. Lo que está dentro de la mitocondria es la matriz mitocondrial y acá está su cresta mitocondrial. Entonces, el evento 1 llamado glucólisis, el evento 1 llamado glucólisis ocurre en el citosol, en el citoplasma. La glucosa que tiene 6 bolitas, tiene 6 carbonos, se rompe y ¿en qué se convierte? En 2 piruvatos. Cada piruvato tiene 3 bolitas, tiene 3 carbonos. La glucosa se convierte en 2 piruvatos. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué más pasa por acá? Acá hay una serie de reacciones, ¿ah? Donde participan 4 ADP con 4 PI y se forma 4 ATPs. Profe, cuando se forma ATP fuera de la cresta mitocondrial se llama FANS. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué viene a ser FANS? Fosforilación a nivel de sustrato. Allá, o sea, los ATPs por lo general ¿dónde se forman? Los ATPs se forman acá en la cresta mitocondrial se forman ATPs. ¿Cómo se llama eso? Fosforilación oxidativa. Pero en este caso los ATPs se están formando fuera de la cresta mitocondrial en el citosol. Esa formación de ATP se llama FANS, fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, vienen 4 ADP con 4 PI y salen 4 ATP. Ay, 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 pero se gasta 2 ATP. se gana 4 ATP y se pierde 2 ATP. ¿Qué queda? 2 ATP neto. Ay, 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 queda 2 ATP neto. Así es, en la glucólisis pasa eso. ¿Qué más pasa por acá? Participan 2 NAD oxidados y le quitan hidrógenos acá a la glucosa y se convierten en 2 NAD reducidos. Amantia. Ojo, que estos NAD de acá son diferentes a los NAD de la fotosíntesis. En la fotosíntesis los NAD tienen el P. NAD P oxidado, NAD P reducido. Tienen el P. En cambio, acá en la respiración celular los NAD no tienen P. Este es un NAD oxidado y este es un NAD reducido. Ah, ya. Entonces, de manera resumida en la glucólisis que ocurre en el citosol, a partir de una glucosa se libera 2 piruvatos, se libera 2 ATP y se libera 2 NAD reducidos. Así es. Profe, ¿qué pasa con los piruvatos? Los piruvatos ingresan a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Acá vemos qué es lo que le pasa a un piruvato. Al otro piruvato le ocurre lo mismo. Trabajamos con un piruvato que tiene 3 carbonos que está en la matriz mitocondrial. Ese piruvato tiene 3 carbonos, pierde un carbono en forma de CO2 y se queda con 2 carbonos. ¿Cómo se llaman esos 2 carbonos? Acetil. Ah, ya, ya, muy bien. Profe, y ahí participa un NAD que está oxidado. Ese NAD que está oxidado gana hidrógenos y ¿en qué se convierte? En un NAD reducido, en un NAD H más H. Ah, ya, luego ese acetil que tiene 2 carbonos va a ganar el coenzima A, COA, coenzima A, ¿y en qué se convierte? en acetil, en acetil, en acetil-COA, en acetil-COA, acetil-coenzima A. Ese es el evento 2. El evento 2 se llama descarboxilación del piruvato o formación del acetil-COA, donde ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Y qué pasa con este acetil-COA? Se va al ciclo de Krebs, evento 3, también estamos en la matriz mitocondrial. Comienza con el oxalacetato que tiene 4 carbonos, viene el acetil-COA con 2 carbonos y ¿qué se forma por acá en presencia de 3 aguas? 6 carbonos, citrato. El COA se va. Ah, ya, 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 profe. O sea, ¿para qué ha servido el COA? El COA ha servido para que el acetil 2 carbonos se una con el oxalacetato que tiene 4 carbonos. Ah, ya, 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 ya. Y así se forme citrato con 6 carbonos. Y de una vez que COA ha hecho eso, COA se va. Así es. Entonces, la función del COA es unir acetil con oxalacetato para que se forme citrato. Pues, así es. Vamos a poner un ejemplo para que no se olviden qué hace el COA. Y imagínense una pareja de enamorados. La señorita se llama acetil y su enamorado se llama oxalacetato. Acetil quiere salir con oxalacetato pero papá mitocondria no le deja. Ah, entonces, ¿qué hace acetil? Le llama a su amiga, pues. ¿Quién es su amiga? COA. Ah, y le dice COA, por favor, ven a mi casa, dile a mi papá que vamos a ir a estudiar a tu casa. Ah, ya, entonces, COA va, pues, a la casa de la amiga acetil y le dice, señor, con su hija no hemos entendido el tema de fotosíntesis, respiración celular, así es que vamos a ir a estudiar a mi casa, le dice. Así es, listo. Entonces, pues, juntas salen de casa las amigas acetil y COA y en la esquina ¿quién está esperando? Ahí está el Kevin, el Brian, el oxalacetato. Ay, 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 profesor, ¿y qué hace COA? ¿Se queda con ellos? No, COA ya cumplió la función de unir. COA ya unió a los enamorados, a la señorita acetil con el enamorado oxalacetato. Y COA, como ya cumplió su función, se va, pues. Eso es lo que hace COA. ¿Y qué hacen los enamorados? Se van al cine, se van a pasear, se van a bailar, se van a almorzar, a cenar, a estudiar. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, se van a hacer citrato. Forman un citrato, el acetil con el oxalacetato. Y listo, ahí está el citrato. Y este citrato va a pasar por una serie de reacciones y va a regenerar al oxalacetato. En un examen de admisión, esos pasos del ciclo de Krebs no te van a preguntar. Es decir, que el citrato se convierte en isocitrato, en cetoglutarato, en succinilcoa, en succinato, en fumarato, en malato, oxalacetato. No. Pero sí debemos de saber cuando el citrato regenera a oxalacetato, a, ya, 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 ya. Ahí sí debemos de saber en ese proceso de regeneración cuántos NAD se liberan. Ah, ya, y se liberan tres NAD reducidos. Participan tres NAD oxidados y salen tres NAD reducidos. Participa un FAT oxidado y sale un FAT reducido. Participa un GDP con un PI, guanosintrifosfato, más un PI, fosfato inorgánico. ¿Qué se forma? GTP. Se forma GTP, guanosintrifosfato. Profe, ¿y este GTP se está formando fuera de la cresta mitocondrial? Sí. Cuando los GTPs, los ATP se forman fuera de la cresta mitocondrial, ¿cómo se llama? FANS. ¿Qué viene a ser FANS? Fosforilación a nivel de sustrato. FANS. Ah, ya, profesor. Y este GTP, gracias a la enzima nucleócido difosfatoquinasa, se convierte en ATP. Este GTP se convierte en ATP. Ah, ya, ya, ya. Ah, y se liberan dos CO2. Pues, es obvio, ¿no? El citrato tiene seis carbonos para que regenere hasta oxalacetato, tiene que liberar dos carbonos en forma de CO2. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de Krebs? Viene el oxalacetato con cuatro carbonos y viene el acetil-CoA con dos carbonos. En presencia de tres aguas, el CoA se va y se une el oxalacetato con el acetil, que se forma citrato, seis carbonos. Este citrato regenera hasta oxalacetato. ¿Y qué se libera? Un fat reducido, tres natos reducidos, dos CO2 y un GTP. Eso nada más es el ciclo de Krebs, el ciclo del citrato. El evento tres ocurre en la matriz mitocondrial. Bien. Ahora, los fat reducidos y los natos reducidos que se han obtenido en el ciclo de Krebs, ¿a dónde van? Al evento cuatro, a la fosforilación oxidativa. ¿Se van al ciclo de Krebs? Profe, los natos que están acá en el evento dos también van a la cresta? También van a la cresta. Profe, los natos que están acá, los natos que están acá en el citosol, estos natos también van a la cresta, también van a la cresta, pero ¿cómo ingresan esos natos? Esos natos ingresan a través de las lanzaderas. ¿Qué será lanzar? Lanzar, lanzar, ¡ah! Ese lanzar, ¡no! Este lanzar es transportar, llevar de un lugar a otro. ¡Ah! Ya, 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 ya. La lanzadera del glicerol 3-fosfato dice que los dos natos reducidos ingresan del citosol a la matriz mitocondrial y se convierten en dos FAT reducidos. ¿Qué dice la lanzadera del malato aspartato? Dice que los dos natos reducidos ingresan del citosol a la matriz mitocondrial y siguen siendo dos natos reducidos. Ya sea dos FAT reducidos o dos natos reducidos, ¿a dónde van? Se van a la cresta mitocondrial. O sea, todos los natos, los FAT reducidos que se ha originado en uno, en dos, en tres, ¿a dónde van? Van a la cresta mitocondrial. Vienen los natos reducidos y ¿cómo se van? Oxidados, sin hidrógenos. Sus hidrógenos hacen posible que el ADP se una con el PI y se forme ATP. Y luego los hidrógenos se unen al oxígeno para formar el agua. Ese es el evento 4 llamado fosforilación oxidativa. ¿Dónde ocurre? En la cresta mitocondrial. Fosforilación oxidativa ¿qué es? Es la formación de ATP. Ahora vamos a detallar un poco esa fosforilación oxidativa. ¿Dónde ocurre? En la cresta mitocondrial. Recuerden que esta es la membrana externa esta es la membrana interna. La membrana interna se pliega y a eso se llama cresta mitocondrial. Miren acá. Acá está la membrana externa y esta es la membrana interna. Esta membrana interna es la cresta mitocondrial. Y lo que está entre la membrana externa y lo que está entre la membrana interna a eso se llama espacio intermembrana. Lo que está entre la membrana externa y la membrana interna a todo eso, ¿cómo se llama? Espacio intermembrana. Ahí está el espacio intermembrana. Profesor, y lo que está de la membrana interna hacia adentro, ¿qué es? Es la matriz mitocondrial. Pues si esta es la membrana interna, todo esto de acá viene a ser la matriz mitocondrial. Entonces, a la matriz mitocondrial llegan los NAT y llegan los FAT. A la matriz mitocondrial llegan los NAT y llegan los FAT. Antes, antes, un momento. ¿Qué hay acá en la cresta mitocondrial? ¿Qué hay acá en la membrana interna? La enzima que forma ATP. ¿Cómo se llama? ATP sintasa. ¿Cómo se llama? ATP sintetasa. Se le dice sintetasa porque sintetiza ATP. ¿Qué más hay acá en esta membrana interna, en la cresta mitocondrial? Hay transportadores de electrones como la natreductasa. Acá tenemos la ubiquinona, que es la coenzima U. Tenemos a los citocromos. Bueno, más específicamente, así está en el libro de la PRE, citocromo reductasa, citocromo C y citocromo oxidasa. Ellos son transportadores de electrones. Bien, entonces la dinámica es la siguiente. Acá, a la matriz mitocondrial, vienen los NAT y los FAT reducidos. Vienen con hidrógenos. ¿Y cómo se van? Oxidados sin hidrógenos. Vienen los NAT reducidos, vienen los FAT reducidos. ¿Cómo se van? Oxidados. Este NAT reducido tiene hidrógeno, sí. Tiene dos protones, tiene dos electrones, sí. Acá está sin protones, sin electrones. Está oxidado. Entonces, sus protones se quedan acá, en la matriz mitocondrial, y sus electrones también. Bien, pero los electrones fluyen de la matriz mitocondrial, pasando por la NAT reductasa, ubiquinona, citocromo reductasa, citocromo C, citocromo oxidasa, y llegan, y llegan hasta la matriz mitocondrial, donde se encuentra el agua. Haya ese flujo de electrones, esa flechita verde, ¿qué permite? Permite que los protones vayan de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Van los dos protones que vinieron del NAT, pues, y también otros protones que estaban ahí en la matriz mitocondrial. Entonces, el flujo de electrones hace posible que los protones vayan de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Es algo similar que en la fotosíntesis. En la fotosíntesis también, el flujo de electrones hacía posible que los protones vayan del estroma a la luz del tilacoide. Y luego, cuando vuelven los protones de la luz del tilacoide por quimiosmosis, se genera la energía necesaria para sintetizar ATP. Ah, ya es algo similar acá. El flujo de electrones hace posible que los protones vayan de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Acá se acumulan un montón de protones y cuando los protones vuelven, ese flujo de protones, esa vuelta de protones, se llama quimiosmosis. ¿Dónde ocurre la quimiosmosis? En el ATP sintetasa. El flujo de protones del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial se llama quimiosmosis. Ese flujo de protones genera la energía necesaria para que el ADP, adenosine difosfato, se una con el PI, fosfato inorgánico. Y así que se forme ATP, adenosine tri, fosfato. Esa formación de ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿Dónde está ocurriendo? En la cresta mitocondrial. ¿Por acción de qué enzima? De la enzima ATP sintetasa. Allá, y luego, ¿qué pasa con esos protones, pues? Esos protones que vienen por quimiosmosis. Esos protones van donde está el oxígeno. Y también los electrones que se han transportado llegan donde está el oxígeno. A media molécula de oxígeno le damos dos protones, dos electrones. En otras palabras, le estamos dando dos hidrógenos. ¿Qué se forma? Agua. Por eso se dice que el oxígeno es el aceptor final de los protones, de los electrones, formándose así. Agua. El oxígeno, el oxígeno se reduce. Es el aceptor final de los protones, de los electrones, obteniéndose así. Agua. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso es lo que ocurre. Así es. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, profe. El balance de ATP, ¿qué nos dice? Por un NAD reducido que llega acá a la cresta mitocondrial, hace posible que se formen tres ATPs. Y por un FAT reducido que llega acá a la cresta mitocondrial, hace posible que se formen dos ATP. Esta es una regla que no debemos de olvidar. Olvídate de él, olvídate de ella, olvídate de tu ex, que ahora está con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Pero no te olvides que un NAD reducido se convierte en tres ATP y un FAT reducido en dos ATP. ¡Ay, ay, ay! ¿Y por qué los NAD originan más ATP y los FAT menos? Porque miren los FAT a dónde llegan. Los FAT cuando llegan, solo permiten el flujo de protones por acá y por acá. De tal manera, cuando vuelven los protones, solo van a originar, pues, a dos ATP. En cambio, los NAD llegan antes que los FAT. Cuando llegan los NAD, permite el flujo de protones de acá, de acá, de acá, de acá, de tal manera que por un NAD que llega, van a volver más protones y se va a originar así tres ATP. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, en el evento uno, en el evento uno, profesor, hay que ver el evento uno, es la glucólisis, que se libera dos ATP neto y dos NAD reducidos. A ver, a ver, a ver, entonces, en el evento uno, ¿qué se libera? Dos ATP neto y dos NAD reducidos. Bueno, dos ATP sigue siendo dos ATP. Dos NAD reducidos, profesor. Bueno, a ver, a ver, a ver, estos dos NAD reducidos, vamos a imaginar que empleen la lanzadera del glicerol 3-fosfato. ¿Qué pasa si estos NAD reducidos emplean la lanzadera del glicerol 3-fosfato? Ay, ay, ya, profesor, hemos dicho, pues, que empleando esa lanzadera, se convierten en dos FAT reducidos. Ay, 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 ya. Y por dos FAT reducidos acá en la cresta, ¿cuántos ATP se obtiene? Fácil, si por un FAT reducido es dos ATP, si son dos FAT reducidos será cuatro ATP. Por eso acá se pone cuatro. Ajá. Ahora, vamos a imaginar que estos dos NAD reducidos no empleen glicerol, sino empleen la lanzadera del malato aspartato. Por malato aspartato, dos NAD reducidos siguen siendo dos NAD reducidos. Profesor, estos dos NAD reducidos van a la cresta mitocondrial, sí. Estos dos NAD reducidos van a la cresta mitocondrial, sí. Por un NAD reducido se libera tres ATP. Si son dos NAD reducidos será, pues, seis ATPs. Por eso acá se pone seis ATPs. Ay, 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 ya, muy bien. En el evento dos, ¿qué pasa en el evento dos? En el evento dos se libera un NAD reducido. No, profe, pero ese es por un piruvato. El balance es por una glucosa, hay dos piruvatos. Entonces, si por un piruvato es un NAD reducido, por un piruvato es un NAD reducido, ¿qué va a pasar por el otro piruvato? Por dos piruvatos serán dos NAD, pues, por eso acá se pone por dos. Ahí está, este dos de rojito quiere decir que hay dos piruvatos. Por eso acá se pone por dos. Dos NAD reducidos equivale a seis ATP. Ya sabemos la equivalencia. Un NAD reducido, tres ATP. Si son dos NAD reducidos, seis ATPs. En el evento tres, en el ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Profe, en el ciclo de Krebs, por un piruvato ocurre un ciclo de Krebs, ¿y qué se libera? Tres NAD reducido, un FAT reducido y un GTP. Ahí está, un GTP, tres NAD reducido y un FAT reducido. Profe, ¿pero por qué acá se pone por dos? Porque por el otro piruvato, pues, por un piruvato ocurre eso. Por el otro piruvato ocurre lo mismo. Por eso acá multiplicamos por dos por dos. Dos GTP equivale a dos ATP. Tres por dos, seis. Seis NAD reducido equivale a dieciocho ATPs. Dos FAT reducidos equivale a cuatro ATP. Sumando, dos y cuatro, seis, y seis, doce, y dos, catorce, y dieciocho, treinta y dos, y cuatro, treinta y seis. Ahora no sumamos con el cuatro, sino con el seis. Dos más, treinta y ocho. Por una molécula de glucosa, ¿qué se obtiene? Treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP. ¿De qué depende? De la lanzadera empleada. Si se emplea el glicerol tres fosfato, solo serán FAT. A cuatro, será treinta y seis. En cambio, si se emplea malata aspartato, serán dos NAD reducidos. A ya es decir, será seis. En total será treinta y ocho ATP. Y listo. Eso viene a ser entonces el balance de ATP. Por una molécula de glucosa, se obtiene treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP. Ahora veamos por acá. Ah, otra forma de verlo, mire. Para que quede más claro esto de los treinta y seis o treinta y ocho. ¿Ya? Tenemos acá, en la glucólisis, una glucosa se convierte en dos piruvatos. Ah, ya. En la glucólisis, una glucosa se convierte en dos piruvatos y liberan dos ATPs y dos NAD reducidos. Los ATPs que se están liberando en la glucólisis se han formado por fosforilación a nivel de sustrato. Dos. ¿Qué pasa con los dos NAD reducidos? Esos dos NAD reducidos se van a la cresta mitofondrial para hacer fosforilación oxidativa. Son estos dos NAD de acá, estos dos NAD de acá que estoy señalando. Y recuerden, esos dos NAD, pues, según la lanzadera empleada, estos dos NAD, ¿en qué se convierten esos dos NAD? Según la lanzadera empleada, se convierten en cuatro o en seis ATPs. Y lo mismo está acá, miren, ven. Esos dos NAD en la cresta mitofondrial se van a convertir en cuatro o seis ATPs. Listo. Un piruvato se convierte en un acetil-CoA, pero como son dos piruvatos, dos acetil-CoA. En ese proceso, por un acetil-CoA se libera un NAD. Por un acetil-CoA, acá está, se libera un NAD reducido. Un NAD reducido. Ay, 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 profesor, al formar un acetil-CoA, ¿se libera un NAD reducido? Sí, pero se forma dos acetil-CoA, pues. Entonces, se liberan dos NAD reducidos. Y estos dos NAD reducidos van a la cresta mitofondrial y por fosforilación oxidativa se convierten en seis ATPs. Ya, por un acetil-CoA se da un ciclo de Krebs. Si son dos acetil, dos ciclos de Krebs. Ah, ya, ya, muy bien. Bien, por un ciclo de Krebs que se libera un GTP que equivale a un ATP, se libera tres NAD reducido y un FAT reducido. Ese es por un ciclo, pero por dos ciclos, ah, por dos ciclos se libera dos ATP, seis NAD reducidos y dos FAT reducidos. Los seis NAD reducidos van a la cresta mitofondrial y por fosforilación oxidativa se convierten en 18 ATPs. Porque por un NAD es tres ATP, si son seis NAD, 18 ATPs. Entonces, dos FAT reducidos van a la cresta mitofondrial y se convierten en cuatro ATP. Por un FAT es dos ATP, si son dos FAT, cuatro ATP. Ah, ya, 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 profesor. Y acá, pues, había dos GTP, dos ATP que se forma en el ciclo de Krebs. Esos GTP se están formando por FANS, fosforilación a nivel de sustrato. Ahí está, por fosforilación a nivel de sustrato, ¿cuántos ATP se forman? Cuatro. En cambio, en la cresta mitofondrial, por fosforilación oxidativa, ¿cuántos ATP se forman? Treinta y dos o treinta y cuatro por fosforilación oxidativa. Si esto sumamos, ¿cuánto nos da? Ah, ya, profesor. Si esto sumamos, pues, nos da un total de treinta y seis o treinta y ocho. Entonces, por una molécula de glucosa, por una molécula de glucosa, ¿qué se obtiene? Treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP, ¿de qué depende? De la lanzadera empleada. Hay que tener que de esas treinta y seis o treinta y ocho moléculas de ATP, cuatro se están formando fuera de la cresta mitofondrial por fosforilación a nivel de sustrato. Dos en la glucólesis y dos en el ciclo de Krebs. Y treinta y dos o treinta y cuatro ATP se forma en la cresta mitofondrial por fosforilación oxidativa. Muy bien. Todo lo que hemos visto es la respiración celular aeróbica. Ahí está la respiración celular aeróbica. Requiere de aire, requiere de oxígeno. Ahora veamos la respiración celular anaeróbica. No requiere de aire, no requiere de oxígeno. Ah, ya, esa respiración celular anaeróbica consta de una glucólisis y una fermentación. Consta de una glucólisis y una fermentación. Entonces, ¿qué es la fermentación láctica? Dice que ocurre en los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Ocurre en los miocitos, que son las células musculares. Y también ocurre en las bacterias lácticas. Ah, ya, 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 ya. Y ocurre, ocurre después de la glucólisis. Allá, o sea, primero, tiene que haber una glucólisis. Y ya hemos visto, pues, que en la glucólisis, a partir de una glucosa, se obtiene dos piruvatos, dos ATP neto y dos NAC reducidos. NAC H más H. Allá, profe, ¿qué pasa con el piruvato? Mira, viene el piruvato y va a recibir los hidrógenos que traen los NAC reducidos. Estos NAC reducidos están con hidrógenos. Vienen, ceden sus hidrógenos al piruvato y se van oxidados. Sus hidrógenos, estos NAC reducidos, ¿a quién se lo dan? Al piruvato. Al piruvato, el piruvato gana hidrógenos y cambia de nombre. Ahora se llama lactato, ácido láctico. Esto es fermentación láctica. Fermentación láctica es el proceso por el cual, a partir del piruvato, se forma lactato. La fermentación láctica ocurre después de la glucólisis. Y la suma de glucólisis más fermentación láctica, a todo eso se llama respiración celular anaeróbica. Así es. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien, correcto. ¿Dónde ocurre? En los glóbulos rojos. Pues, ah, ya, por eso los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen mitocondria. Toda la organela está llena, toda la célula está llena de hemoglobina. Ah, ya, por eso no tienen núcleo, por eso no tienen mitocondria. Entonces, ¿qué les queda hacer? Fermentación láctica. En las células musculares sí ocurre la respiración celular aeróbica, la que hemos visto. Pero, profe, cuando hacemos ejercicios, pues, se necesita obtener energía de manera inmediata. Y la fermentación láctica le brinda de manera inmediata, pues. O sea, los miocitos hacen tanto fermentación láctica como la respiración celular aeróbica. Las bacterias lácticas hacen este proceso, pues, las bacterias del yogur. Así es, las bacterias lácticas hacen, entonces, la fermentación láctica para obtener ácido láctico, para obtener lactato, componente del yogur. Muy bien, y listo. Ahí está la fermentación láctica. Ahora veamos la fermentación alcohólica. Dice que ocurre en las levaduras. El nombre científico es Sacharomise cerevisiae. Es un hongo unicelular. Este hongo, esta levadura, es empleado para elaborar pan, cerveza, vino. Y nuevamente ocurre después de la glucólisis. Veamos qué es la glucólisis. A partir de una glucosa, por glucólisis, se obtiene dos piruvatos, dos ATP neto y dos nato reducidos. ¿Qué pasa con los piruvatos? Profesor, el piruvato, el piruvato, que tiene tres carbonos, pierde un carbón en forma de CO2 y se queda con dos carbonos. A esos dos carbonos se le llama acetaldehído. ¡Ay, ay, ay! Si es que hay dos piruvatos, se liberan dos CO2 y se liberan dos acetaldehídos, dos etanales. Ese acetaldehído, ese acetaldehído va a ganar los hidrógenos que traen los nato reducidos. Vienen los nato reducidos con hidrógenos, se van oxidados sin hidrógenos. Sus hidrógenos, ¿a quién se lo dan? Al acetaldehído, al etanal. Y cuando el acetaldehído, el etanal, gana hidrógenos, se convierte en etanol, en alcohol etílico. ¡Ay, ay, ay! Si es que hay dos acetaldehídos, va a haber dos etanol y listo. ¿Qué es la fermentación alcohólica? Es el proceso por el cual el piruvato se convierte en acetaldehído y en etanol. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¿Y qué es respiración celular anaeróbica? Es la suma, pues, de glucólisis más fermentación alcohólica. ¿Esto lo hacen las levaduras? Sí. ¿Se libera CO2? Ah, justamente este CO2 hace posible que el pan se hinche, pues. Fermentación alcohólica. ¿Se obtiene etanol? Ah, sí. Y este etanol, pues, es componente de la cerveza, del vino. Por eso las levaduras son empleadas para elaborar pan, cerveza, vino, bebidas alcohólicas. Así es. Muy bien. Y listo. Para terminar la clase de hoy día, pues, el capítulo 5, veamos un poquito de sistema respiratorio. Así es. Solo un poquito nada más. Solo lo necesario, lo que nos puede venir en un examen de admisión San Marcos. Así es. Bueno, los nidarios o selenterios, como la malagua, la hidra, la anémona de mar, los poríferos, como la esponja de mar, no tienen órganos respiratorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier parte de su cuerpo capta oxígeno y cualquier parte de su cuerpo libera CO2 por difusión. No hay órganos respiratorios en estos animales. Los anélidos, como la lombriz de tierra, ahí está una lombriz de tierra, dice que el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de la piel. Ah, ya, ya. Por eso se dice respiración cutánea. Porque el órgano responsable es la piel. Así como en nosotros, pues, el órgano principal son los pulmones, ¿sí o no? Acá también el órgano responsable viene a ser la piel, respiración cutánea. En los insectos se da a través de las tráqueas. Entonces, la hormiguita, los insectos en general tienen respiración tráqueal. Hay a los crustáceos y los peces por branquias. Tienen respiración por branquias. Las branquias captan oxígeno y liberan CO2. Los anfibios. Si los anfibios están en crecimiento, si viven en el agua, si son renacuabos, respiran por branquias externas. Pero, ¿qué pasa si el anfibio ya creció? Si el anfibio es adulto, va a respirar por la piel, respiración cutánea tiene, o en todo caso, respira por sacos pulmonares. ¿Y qué pasa con reptiles, aves y mamíferos? Los vertebrados desarrollados. Ellos tienen respiración pulmonar, respiración por pulmones. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones y el CO2 sale del cuerpo a través de los pulmones. Muy bien. El sistema respiratorio humano. Los órganos son, pues, las fosas nasales. Después de las fosas nasales, acá tenemos a la faringe. Está la faringe. Luego tenemos por acá la laringe. Tenemos la tráquea. Tenemos los bronquios. Los bronquiolos. Ah, y ahí esos bronquiolos ingresan acá a los pulmones, a los sacos alveolares. Entonces, acá vamos a tener la presencia de un par de pulmones. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. En el centro, inclinado hacia el área izquierda, está el corazón. Y tanto el corazón como los pulmones descansan sobre un músculo llamado diafragma. Así es. Bien, entonces, miren, esta partecita se ha puesto más grande. Esta partecita de pulmón, ahí está. Ahí está un saco alveolar. Hasta ese saco alveolar, ¿quién ha llegado? El bronquiolo. Ay, 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 profe. Estas bolitas de acá, ¿quiénes son? Los alveolos. A un alveolo lo ponemos más grande. Es como un globito. Dentro de ese alveolo, dentro de ese alveolo está el oxígeno, el O2. Ay, 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 muy bien. Ese oxígeno tiene que ir, pues, del alveolo, tiene que ir a la sangre. ¿Y qué ha traído la sangre de todo nuestro cuerpo? Ha traído CO2. CO2. Ay, 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 la sangre de todo nuestro cuerpo trae CO2. CO2. Ay, ay, el CO2 va de la sangre del capilar sanguíneo al alveolo. En cambio, el oxígeno va del alveolo, el O2 va del alveolo al capilar sanguíneo a la sangre. ¿Cuál es la función del alveolo? Recoger el CO2 y darle oxígeno a la sangre. ¿Cuál es su función? Oxigenar la sangre. Y luego ya, pues, la sangre va a llegar a este oxígeno, a todas las células de nuestro cuerpo. Y listo. Ay, ay, ya, profesor. Entonces, el aire que tomamos del ambiente, ese aire con oxígeno pasa por las fosas nasales, faringe, laringe, trachea, bronquios, bronquiolos, alveolos. Y ese aire con oxígeno, ese oxígeno va del alveolo a la sangre, sí. ¿La sangre qué ha traído? La sangre trae CO2. Ese CO2 va de la sangre al alveolo. Y ese CO2 tiene que retirarse, pues, hace el recorrido inverso. El aire con CO2 va por el bronquiolo, bronquiolo, bronquios, trachea, laringe, faringe, fosas nasales, y se va el aire con CO2. ¿Qué pasa acá en el alveolo? El oxígeno va del alveolo a la sangre y el CO2 va de la sangre al alveolo. Ese intercambio se llama hematosis o respiración externa. Dice que el oxígeno va del alveolo pulmonar al capilar sanguíneo a la sangre, sí. ¿Y el CO2 va del capilar sanguíneo de la sangre al alveolo pulmonar? Sí. Por difusión simple. Recordando la clase 3, difusión simple. Transporte pasivo, sin gasto de energía. Ah, ya, ya, por difusión simple. Es decir, el oxígeno va de mayor concentración de oxígeno que hay en el alveolo a menor concentración de oxígeno que hay en la sangre. El CO2 va de mayor concentración de CO2 que hay en la sangre a menor concentración de CO2 que hay en el alveolo. Va de mayor a menor concentración de difusión simple. Listo. Ahora, el aire que entra a los pulmones tiene 20% de oxígeno y 0,03% de CO2. Es decir, pues, el aire que está en el ambiente tiene básicamente nitrógeno. Ahí, ahí tiene 20, bueno. Acá el libro de la pre dice 20 y cuando vemos ecología, el capítulo 17 dice 21%. Bueno, 20, 21, lo real creo que es 21%, así es. Pero cuelga 20, 21, relativo, pues, libre la pre lo llama, así 20% dice. Entonces, el aire que entra a los pulmones tiene 20% de oxígeno, 0,03% de CO2. Pero también hay nitrógeno, sí, uno en un 79%, más o menos. Pues, ah, ya, 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 correcto. Pero, profe, pero como acá el oxígeno se va, pues, del alveolo a la sangre y viene de la sangre del alveolo el CO2, el aire que sale de los pulmones ya no va a tener, pues, 20% de oxígeno. Porque parte de ese oxígeno se ha ido a la sangre. Solo va a tener 16% de oxígeno. Y al contrario, había solo 0,03% de CO2, pero como está viniendo el CO2 de la sangre del alveolo, ahora va a haber 4% de CO2. Y lo que sale es aire con 16% de oxígeno y 4% de CO2 y 79% de nitrógeno. El nitrógeno, tal como entra, sale. Ya es que el nitrógeno no va a la sangre, pues, así es. Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta acá? ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Mayormente se transporta unido a la hemoglobina. ¿Cómo se llama eso? Oxiemoglobina. Pero un poquito de oxígeno se transporta disuelto en el plasma. Pero básicamente el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en forma de oxiemoglobina. ¿Y cómo se transporta el CO2 por la sangre? O sea, este oxígeno que va a ir del alveolo a todo nuestro cuerpo se transporta unido a la hemoglobina y también disuelto en sangre. ¿Y cómo se ha transportado este CO2 que ha venido de todo nuestro cuerpo y ha llegado hasta acá, hasta el alveolo? ¿Cómo se transporta básicamente? Se transporta mayormente en forma de ion bicarbonato. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Se transporta entonces disuelto en el plasma, en la sangre, en forma de ion bicarbonato. Y un poquito de hemoglobina en menor cantidad se transporta, un poquito de CO2 se transporta unido a la hemoglobina. Eso se llama carbaminemoglobina. Profesor, ¿y cómo se transporta, y cómo se forma ese ion bicarbonato? Listo, entonces las células de nuestro cuerpo liberan CO2. Ese CO2 va a la sangre, al plasma, y ahí hay agua. Y la enzima en hidraza carbónica convierte el CO2 y el agua en ácido carbónico, H2CO3. Esa misma enzima le quita un protón y lo que se queda se llama HCO3 raíta, ion bicarbonato. ¡Ah, ya, 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 ya! Muy bien. Ahora veamos cuando este ion bicarbonato ya llegó, pues, acá se ha transportado por toda la sangre y llega acá al alveolo. Pero, profe, tiene que hacer el proceso inverso. Tiene que convertirse en CO2 para que el CO2 vaya al alveolo, sí. Y la misma enzima, a la hidraza carbónica, ¿qué hace? A ese ion bicarbonato le da un protón y se forma el ácido carbónico. La misma enzima al ácido carbónico lo desdobla en agua y en CO2. Y el CO2 va al alveolo. ¡Ah, ya, ya! Muy bien, muy bien, correcto. El CO2 va al alveolo. ¡Ah, ya, ya! Muy bien. Y el oxígeno va del alveolo a la sangre. Ese intercambio se llama respiración externa o hematosis. Ahora, no hay que confundir cuándo el CO2 se une a la hemoglobina. A eso no se dice carboxi, se llama carbamino-hemoglobina. ¿Qué pasa con el monóxido de carbono? ¡Ah, cuando ese compuesto tóxico, CO, proveniente de la combustión incompleta, pues, del petróleo, o también cuando uno fuma, pues, en el cigarro y en el humo, ahí se libera el CO, el monóxido de carbono, cuando ese CO se une a la hemoglobina, a eso se llama carboxi-hemoglobina. Y eso es dañino para la salud, pues, ¿por qué? Porque este CO2 va a estar unido a la hemoglobina y se une a la hemoglobina y no lo suelta, de tal manera que va a desplazar el oxígeno. Y la persona va a tener deficiencia al oxigenar, pues, las células de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el CO2 está unido a la hemoglobina en forma de carboxi-hemoglobina. ¡Ah, ya! Y no va a haber espacio para que el oxígeno se une a la hemoglobina. Entonces, si en un lugar hay altas concentraciones de CO2, la persona puede morir, pues, por deficiencia de oxígeno que no va a llegar a sus células, porque el CO2 se está uniendo a la hemoglobina. Muy bien. Ahora, ¿qué hay acá en este alveol? El alveol es como un globito, ¿no? La parte interna está llena de aire, de oxígeno, de CO2. Y la parte externa, pues, el globo, ya, el globo en sí, pues, ¿qué es? Células, mira, células, células. Ahí están las células, ¿ve? Nosotros hacemos un cortecito y este alveolo, pues, esta es la parte interna, acá está el oxígeno, el CO2, y estas son células, ¿ve? Ahí están las células. Dos tipos de células. Hay células delgadas, células alargadas. Son los neumocitos 1. Ahí está el neumocito 1. El neumocito 1 es una célula alargada. Es la que realiza el intercambio gaseoso. Allá, entonces, miren acá, pues, acá está la sangre. Ahí está la sangre. Allá. Entonces, pues, hasta el alveolo ha llegado el oxígeno, el aire con oxígeno. Y ese oxígeno tiene que ir a la sangre. Y la sangre que ha traído de todo nuestro cuerpo ha traído CO2. Ese CO2 tiene que ir de la sangre al alveolo. Ese intercambio se llama hematosis. Así es, respiración externa. Hematosis con H. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué célula es responsable de realizar el intercambio? El neumocito 1. Realiza el intercambio. ¿Y para qué sirve el neumocito 2? Es una célula gruesa. Acá está de color verde. Esta célula se encarga de formar la sustancia tensiactiva o surfactante, que tiene lípidos, tiene proteínas de color amarillito. Esa sustancia surfactante mantiene hinchadito al alveolo. El alveolo, entonces, está hinchadito de tal manera que dentro puede quepar fácilmente el oxígeno, el CO2. Para eso sirve la sustancia surfactante. La sustancia surfactante o tensiactiva se forma al final del desarrollo embrionario, cuando estamos a punto de nacer. Y también, en el transcurso de la vida de la persona, el neumocito 2 sigue formando la sustancia surfactante. Ya, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19? Ese virus destruye al neumocito de tipo 2. Como se destruye este neumocito de tipo 2, no va a haber quien forme la sustancia surfactante. Por consiguiente, el alveolo va a estar colapsado. Ah, ya 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 ha colapsado, arrugado. Y además, pues cuando muere el neumocito de tipo 2, este citosol, este citoplasma queda libre. Y todo eso se libera acá al alveolo. Y no solamente es un neumocito. Todos los neumocitos 2 que son atacados por el SARS-CoV-2 liberan su líquido y todo esto se llena de aguita. Pues eso ya es neumonía. Así es, el alveolo colapsa. Por eso la persona tiene deficiencia respirar. Necesita de un balón de oxígeno o de un respirador mecánico, ¿no? Así es, de un ventilador mecánico. Bien. Ahora veamos esto de la ventilación pulmonar. Ah, ya ya ya, profesor. Se refiere a la inspiración y a la expiración. Puede ser con S o con X. Bien. A la expiración, a la expiración. Se dice inspiración pues cuando el aire entra a los pulmones. Para eso, dentro, dentro de los pulmones tiene que haber una presión menor. Fuera de los pulmones hay 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera. Este es a nivel del mar. Entonces, dentro de los pulmones tiene que ser menor, 757 milímetros de mercurio. De tal manera que el aire va de mayor presión a menor presión. Ah, ya ya. Entonces, en la inspiración, el aire entra. El aire entra a los pulmones. ¿Qué pasa con los pulmones? Se hinchan. Profe, y para que los pulmones se hinchan, ¿qué pasa con el diafragma? Se contrae, se va hacia abajo. Como el diafragma se contrae, se va hacia abajo, estos pulmones se hinchan. Así está entrando el aire a los pulmones. En la inspiración, entra el aire a los pulmones. Los pulmones se expanden, se hinchan. Para eso, el diafragma se contrae, desciende, se va para abajo. También los músculos intercostales se contraen. También los músculos pectorales se contraen. Y eso genera un espacio suficiente para que estos pulmones se hinchen, se expandan y se llenen de aire. Eso es inspiración. Entonces, pues, cuando ocurre la inspiración, viene el aire con oxígeno hacia los pulmones. ¿Qué hacen los pulmones? Los alveolos le dan el oxígeno a la sangre y la sangre le da el CO2 al alveolo. Entonces, este aire con CO2 tiene que salir, pues. El aire con CO2 tiene que salir, tiene que salir de nuestro cuerpo. ¡Ay, ay, ay! Entonces, para eso hay que hacer expiración. ¿Qué pasa con el diafragma? Se relaja, se eleva, empuja los pulmones hacia arriba. ¿Qué pasa con los músculos intercostales y los músculos pectorales? Se relajan y así empujan a los pulmones, de tal manera que los pulmones se achican, se contraen y así, pues, se expulsa el aire. Sale el aire de los pulmones por los bronquiolos, luego bronquios, tráquea, laringe, faringe, fosas nasales y sale el aire. Esa es expiración. Para que dé la expiración, el diafragma se relaja, se va hacia arriba, empuja los pulmones y la presión en los pulmones tiene que ser mayor. 763 milímetros de mercurio. Y fuera, a nivel del mar, pues, sigue siendo 760 milímetros de mercurio. Y el aire va, pues, de mayor presión a menor presión. Va de 763 milímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio. Así el aire sale. Esa salida se llama expiración. Así es, la salida del aire. Muy bien. Muchas gracias, señoritas, caballeros, por su atención. Esperando que este capítulo 5, pues, sea de su agrado. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. Ya el siguiente vídeo va a ser el capítulo 6. En los próximos días estamos subiendo el capítulo 6 relacionado al sistema digestivo. ¿De acuerdo? Un gusto, señoritas, caballeros. Cuídense mucho. Muy buenas tardes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.